Bueno, surge un poco, estamos como todos, ¿no? Pensando a ver qué podemos hacer en estos tiempos locos que nos tocan. Surge estar yo mismo en casa y ver un poco el papel que tiene cuando uno ve un artista ofreciendo un show lindo en internet y cómo eso hace que te acompañe. Y surge de querer buscarle la vuelta a esta cuarentena o semi-cuarentena que, bueno, que nos agarra un poco golpeados como a todo el mundo, pero no tan golpeados como a otros, ¿no? Los artistas en particular, medio que se quedaron sin trabajo, los que hacen shows en vivo, los que dan clases, los músicos. Y quisimos buscar una forma, por un lado, de acercarle algo lindo a la gente y también una plataforma para que esos artistas puedan seguir trabajando. ¿Y cómo se va a desarrollar el festival y dónde para que la gente lo pueda ver? Se va a desarrollar obviamente en forma virtual, desde redes, desde nuestra cuenta en Instagram principalmente. En realidad tenemos dos, porque tenemos Luke Guitars Ui, arroba el Luke Guitars Ui en Instagram, y Festivalito Ui. Esto es una movida que hacemos también en conjunto con la gente del Festivalito, que es un festival divino para los que se están haciendo tiempo, donde hay, bueno, música, cocina, talleres, pintura, etcétera, etcétera. Y quiero aclarar que acá también va a pasar eso, porque no va a ser solo música, sino que también va a haber un montón de otras cosas. Y la idea es que sea algo que esté bueno para toda la familia. Arranca este sábado, nada más ni nada menos que con Leo más Lía, contando cuentos, algunos de sus cuentos geniales, Leo desde su casa participando. Y el domingo va a estar Luciano Supervidel dando un recital desde su casa. Son eventos de más o menos media hora, van a ser sábados y domingos en la tarde, y va a durar unas cinco semanas. Pero está bastante nutrido porque tiene hasta gastronomía también. Hay de todo. Está Bastardío Ruete dando uno de sus talleres de cocina, va a haber yoga, va a haber danza, va a haber clases abiertas de música, clases de guitarra, va a haber música, va a haber cuentos, va a haber de todo un poco. ¿Qué importancia tiene para la gente, como decías, en este momento, por un lado para la gente tener contenido y para todos estos profesionales poner la cabeza en algo? Sí, es una forma, bueno, hay que buscarle la vuelta y nos pareció un... Siempre teníamos ganas como de generar contenidos y como cualquier marca nosotros tenemos presencia en redes y, bueno, la verdad que se nos ocurrió hacer esto, llamamos, bueno, a la gente de Metro 20 que nos está organizando con nosotros y la verdad que todos los artistas que les propusimos participar se colgaron y, bueno, para nosotros es un super lujo además arrancar nada más ni nada menos que con Leo Malía y Luciano Superbiel, es tremendo punto de partida y después sigue bastante interesante también con millones de otras cosas. Rafa, ¿hay que tener algún conocimiento previo para hacer estas clases? Para entender... No, las que van a hacer clases, la idea es que sea como algo que la gente lo pueda disfrutar igual. O sea, si tenés una guitarra, un instrumento, te va a servir capaz un poco más. Si no, igual le vamos a buscar la vuelta para que se pueda hacer música con lo que sea que tengan en casa. Va a haber un par nomás que son clases abiertas y después algunas cosas son directamente charlas, va a estar Gonzalo Frasca hablando de cosas educativas y divertidas que se pueden hacer en casa, va a estar Dinamita Pereda atendiendo una charla super nerd acerca de guitarras, la Spol, la Stratocaster y la Telecaster y cómo se diferencia y quién tocaba una, quién tocaba otra. O sea, va a ser una cosa que no es solo música, no es solo recitales, no es solo clases, sino que va a haber un poco de todo. Historia, ¿no? Historia de la... Sí, sí, sí. Rafa, en tu caso además, digamos allá de este festival, estuviste saliendo a hacer un poco de música para los vecinos. Sí. Contame cómo fue esa experiencia. Bueno, tengo un vecino, Fernando, que se canta todo y se toca todo y estamos en edificios uno al lado del otro. Pegados. Pegados, así que fue una idea de él y, bueno, ahí acompaño yo con la eléctrica y la verdad que está buenísimo. Salió así y me dijo, bueno, vamos a hacerlo. ¿Y tienen algún horario particular? ¿Qué hacen? En general lo hacemos los fines de semana de tarde también. Así que me voy a tener que acomodar para no pisarme y poder ver a Leo más liga. Pero, bueno, no es un horario fijo. En general lo venimos haciendo sábados o domingos de tarde y tratando de aprovechar los días que están más o menos lindos y no hay mucho viento, así se escucha mejor. Este fin de semana va a estar espectacular, ¿eh? Temperatura de 24 y 25 grados, así que va a estar notable. Va a estar lindo. Rafa, ¿y seguís con tus clases también de guitarra? ¿Va a haber clases de guitarra? Va a haber clases de guitarra, sí, va a haber clases de guitarra a cargo de profes que en general trabajan con nosotros. Pablo Faraó, la gente de la Academia Grub, una academia de música divina en Carrasco. Así que muchos de estos profes como que tuvieron que también buscarle la vuelta y empezar ellos mismos a dar clases online. Entonces la idea también es mostrar un poco lo que hacen, que ellos pueden contar y, bueno, y enseñar un poquito también a los que se sumen a los eventos en vivo. No, y además divino que además lo han hecho extensivo de cinco semanas va a ser, ¿no? Sí, 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 va a durar. Va a llegar como hasta mediados de mayo y son los sábados y los domingos. Son eventos cortos de más o menos media hora, pero creo que todos ellos van a estar muy, muy buenos. Perfecto, repetimos entonces a través de qué plataformas así la gente se puede conectar. Bueno, si nos buscan en Instagram, ya sea por Festivalito o por Look Guitars, nos van a encontrar. Las cuentas en concreto son Look Guitars Uy y Festivalito Uy. Bueno, Rafa, la verdad, felicitaciones. Y bueno, quizás después de que pasemos toda esta locura, toda esta pandemia, quizás es algo que se instale y quede de repente como para continuar con esta metodología o por lo menos seguirla transformando para que se quede instalada, ¿no? Ojalá, sí, 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 son los copados. Impecable, gracias, Rafa. Gracias, gracias, felicitaciones. Muchas gracias. El otro día escuchaba por ahí que decía que todo esto aparte del arte, de actores, de músicos, son de alguna forma a uno de los primeros que se les apagó la luz y seguramente sean uno de los últimos que se enciendan, ¿no? De que se vuelva a la cancha en ese sentido. Por eso se están rebuscando tanto en las redes sociales y buscando otras alternativas para llegar con su música, con su arte a sus seguidores. Claro. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos?